Si acabas de descubrir este canal, aquí hacemos videos con todo lo que tiene que ver con K-Pop, ya sean teorías o temas interesantes, para un aficionado del K-Pop. Si eres fanático, te invito a que te suscribas y darle al botón de la campana, para que no te pierdas ningún solo video. ¡Hola amigos de Eterno! ¡Somos Tauri y Feliz Boon! ¡Somos Tauri y Feliz Boon! Se va a traer a un grupo de K-Pop llamado W24, ¿de acuerdo? El fenómeno del K-Pop está en su mejor momento en la escena musical chilena, con diversos conciertos y ahora se sumó la aparición del grupo W24 en todos los canales de la televisión chilena, en una presentación programada el 1 de diciembre. ¡Wow! ¡Interesante! ¿No? Durante la transmisión de la Teletón 2018, será un regalo para todos. Muy bien, querida audiencia, la verdad que esto es muy, muy bueno y les va a llamar muchísimo la atención a todos los K-Popers. Acá en Perú, creo que se hizo covers de K-Pop, sí, con artistas conocidos, pero bueno, artistas del medio peruano, pero no han traído por el momento ningún artista de K-Pop. Se podría decir, bueno, continuamos con más noticias, podemos decir que tras el éxito y el masivo anuncio que realizó la Teletón y la banda W24 a través de las redes sociales, muchos se preguntarán, ¿Quiénes son los primeros artistas confirmados para la cruzada solidaria de 2018? Acá les contamos un poco más de la banda de K-Pop que ha emocionado a miles de fanáticos de este género musical que tiene entre sus integrantes nada más y nada menos que un chileno como la voz principal, querida audiencia. Los chilenos ahorita están locos, re loquísimos, de verdad. Pero bueno, vamos a pasar a otra paginita. Esta será la primera vez que W24 se presentará en Chile tras lograr rápidamente una masiva popularidad en Latinoamérica debido a la nacionalidad chilena del vocalista de la banda. Bueno, aquí te nombro a los chicos los nombres, mejor dicho, de los muchachos, pero yo te voy a poner aquí. Hola a todos, nosotros somos W24 y tenemos un mensaje muy importante para todos ustedes. No me acuerdo, parece mexicano. Hola, yo soy Uskin, tarista. Hola, yo soy John Miki, baterista y líder. Hola, soy Ho, yo soy el vocalista. ¿Quién es el chileno? Hola, yo soy Auro Park, campeonista. Hola, yo soy Chivon Park, bajista. Excelente, muy bien. Ellos son los muchachos de W24. Y bueno, desde este quinteto la hora conversó, bueno, ese es el medio, la hora es el medio. Conversó con el vocalista y bueno, le han hecho una entrevista, ¿de acuerdo? Le han hecho una entrevista y la verdad que le voy a dejar el link abajito porque los créditos son de estas personas. A ver, dejando aparte todo esto, bueno, sinceramente, el grupo se va a presentar tres veces, ¿de acuerdo? En Santiago, en Concepción y Santiago. El 1, el 2 y el 5 de Diciembre. Eso está confirmadísimo en el show de la Teletón. Ahora, también tenemos que va a ser un fanmeeting, etc. Y va a ser un concierto, obviamente, ¿no? Pero primero esto, esto es muy importante. El 1 de Diciembre. La verdad que llama mucho la atención. Y bueno, tenemos acá una portada acerca de la Teletón y los muchachos de W24. O W24. 24, y bueno, en fin. Acá están los precios. Sinceramente, es algo muy, muy bonito que los muchachos, o mejor dicho, esta agencia de Noix sea... Creo que es una productora o una agencia, Noix. Sinceramente, mil disculpas, no recuerdo exactamente. Pero bueno, Noix está haciendo un muy buen trabajo. Sobre todo, está siendo muy solidario con los K-popers y también apoyando la causa, ¿no? Que es la Teletón. Cosa que me parece muy bonito. Y sinceramente, son cosas que uno no tiene que dejar de aprovechar porque sinceramente ayuda mucho a las personas y también te hace reflexionar. O sea, no solamente el K-pop es para escuchar, sino también para apoyar, ¿de acuerdo? Una causa solidaria. Así que, querida audiencia de equipo, espero que les haya quedado claro el mensaje de Noix que solamente no está trayendo a esta agrupación solamente para celebrar música, no, 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 no. Sino para también apoyar a un cierto grupo de personas que necesitan ayuda. Así que, les mando un fuerte abrazo con todo el cariño del mundo. Ya saben, ya conocieron a W24. Así que, les mando un beso también si quieren. Y nos vemos, querida audiencia. Si te gustó este video, por favor, regálame un like y compártelo con tus chingos. Si amas el K-pop, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis videos. Un enorme abrazo con todo el cariño del mundo. Nos vemos. Gracias.